Música Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tienes caso continuar así Si no me amas es mejor partir De hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me dice marcha atrás porque sería faltar Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Te lo hiciste una vez Te lo hiciste creyente Cómo me duele perderte Ven encima de olvidarte Porque me fallaste Música De hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal 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 Música Fui de ti, el amor de tu vida Me lo hiciste una vez, me lo hiciste creyendo Cómo me duele perderte, me lo hiciste olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Gracias por ver el video